El Perú es un país fantástico y eso tiene que ver con su cultura, pero también con su geografía. Pero muchas veces esta geografía que nos permite tener importantes apuestas turísticas se puede convertir en un desafío para llegar a todos los peruanos con los derechos que tenemos a través de nuestra Constitución. Pero les quiero contar sobre las PIA, que son plataformas itinerantes de acción social, que es parte, junto a los tambos, del programa País. Y para hablar de ello, nos acompaña el economista Jorge Ibáñez, el ex-coordinador técnico del programa nacional País del MIRIS. ¿Qué tal, Jorge? Un placer tenerte en Conecta Perú. Muchas personas, a pesar de los años que tiene este programa, no lo conocen. Me gustaría que empieces explicándonos de qué va el programa País. ¿Qué tal? Muy buenos días, Fátima. En realidad, el programa País, como tal, desde el año 2017, forma parte de uno de los programas sociales del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. está ubicado a nivel nacional y tiene dos modalidades. La modalidad fija, que son los tambos, estas plataformas ubicadas en 22 regiones del país, en donde se pone a disposición de todas las entidades públicas o privadas estas infraestructuras para que puedan llevar sus servicios en materias sociales o productivas a la población rural y rural dispersa, ubicada principalmente en zonas de la sierra y selva. Entonces, ustedes ubican un espacio, una infraestructura y convocan a las instituciones para que puedan acercarse. Exacto. Uno de los principales problemas era de que en zona rural y rural dispersa es difícil que puedan llegar los servicios de manera oportuna a cada una de las poblaciones que lo requieren. Para ello, el Estado ha identificado diferentes ubicaciones y con ello se brinda esta infraestructura para que todas las entidades puedan llevar sus servicios. ¿Cómo qué entidades podemos encontrar en un tambo? Los tambos coordinan y articulan con todos los sectores del gobierno, con todos los ministerios, así como también con los gobiernos nacionales y regionales. Cada una de estas entidades puede llevar sus servicios de manera articulada a esa población que más lo requiere. Pero no solamente son los tambos, también tenemos las pías en tres regiones del país, en Loreto, Ucayal y Puno, donde las diferentes embarcaciones llevan sus servicios a través de las diferentes cuencas de la Amazonía y del lago Titicaca. ¿Y estas pías, cuándo van, cuánto tiempo más o menos dura la travesía y qué instituciones por lo general son las más necesarias? Las pías tienen una duración aproximadamente entre 30 y 40 días cada uno de sus viajes. Son cuatro o cinco campañas que pueden realizar cada uno de ellos. Entonces, ahí es importante identificar la labor que realizan los gestores. Todos los funcionarios de los diferentes sectores que van en estas pías, en las que, por ejemplo, van más de 220 días al año, fuera de sus domicilios, pero acercando los servicios a la población que más lo requieren. Barreniec. Barreniec, Banco de la Nación, el MIDIS con diferentes programas y son principalmente los servicios de salud los más requeridos en estas embarcaciones. Bueno, yo desde acá quiero saludar y qué honor a todos esos funcionarios públicos que dejan a su familia y se van a las pías para hacer que todos los peruanos tengamos los derechos y acceder a todos los servicios que se ofrecen. Vamos a conversar, si me permites, con Gladys Taipé. Ella es beneficiaria del programa Nacional País. Ella está en Huánuco y también nos va a acompañar Tania Quintana, gestora del Tambo Malconga del programa País Huánuco. Porque, claro, nosotros lo hablamos acá, pero las tenemos a ella. Bienvenidas, ¿cómo están? Gladys, Tania. ¿Nos escuchan? Buenos días, señorita Fátima. Muy buenos días. Sí, la escucho muy bien. Gladys, cuéntanos un poco. ¿Cómo está Fátima? Muy bien. ¿Cómo ha sido la experiencia y cuál es la importancia de ser parte del programa? ¿Cómo era antes y ahora qué beneficios tiene? Bueno, en el Tambo, como dice mayormente antes, cuando no existía el Tambo, no había los beneficios, como dice, para la población acá en el pueblo. Como dice el coordinador Jorge Ibáñez, sobre el apoyo de la RENIE, también hay, como dice, charlas, hay consejería que consiga para lo que es abogado, lo que es todo el tema de diferentes pasos, ¿no? Que se puede hacer. En mi caso, por decir, yo tengo lo que es beneficiaria del taller del Tambo que pertenece, ¿no? Es un taller donde estamos aprendiendo, el taller de costura, donde estamos haciendo diferentes proyectos. También eso me hace aprender para mí mismo, para seguir, salir adelante como mujer, más que nada. A veces las mujeres somos marginadas, quizás, ¿no? Por los varones. Y de alguna manera, con este beneficio del Tambo que hiciste al taller, nosotros nos beneficiamos creando diferentes productos para poder vender. Ahora también nos beneficiamos aprendiendo para uno mismo enseñar a nuestros hijos a cómo emprender en nuestro propio negocio. Claro, qué importante. Sí, señorita, Fátima. Tania, qué interesante lo que nos comenta Gladys, porque no solamente es que se va con los servicios, sino que también se escucha un poco a la población sobre sus necesidades y se les da herramientas para salir adelante en el emprendimiento. Sí, sí, mira, el Tambo Malconga, que pertenece al Distrito de Amarilis, hemos tratado de articular con diversos programas del propio Estado, programas del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, también con algunas ONGs o instituciones, como en este caso, será ya un año y algunos meses que Misión Heredad de Jacob es una asociación que nos ayuda en los talleres a mujeres, varones también ahora, incluso jovencitos, que pueden acceder a este beneficio. La articulación que hace el programa País con gobiernos locales, regionales, nacionales, universidades, nos permite a nosotros, como gestores, ayudar a mejorar la calidad de vida a la población en el tema social y ayudar a acceder a algunos beneficios, como es acá en Huánuco, en esta microcuenca de Mancaposo, hemos logrado cinco planos a través de la Universidad Nacional para que puedan apoyar a las comunidades para acceder a energía eléctrica, agua, luz, desagüe y diversos trabajos, Fátima. Bueno, les agradezco muchísimo a ti, Gladys, por ese testimonio, porque podemos salir adelante si tenemos la información adecuada. Y a ti, Tania, por la labor que estás realizando allá en el campo. Cariños para todos ustedes allá. Y qué importante, Jorge, porque uno puede creer que solamente esto queda en brindar el servicio, pero también es entender la realidad de cada lugar al que se llega y darle oportunidades de desarrollo propio. O sea, no se trata de ayudar ahora, pero después tú verás qué pasa en el futuro. No, es, mira, te entreno para el futuro. Exacto. Y un tema muy importante en ello es la labor que realiza el gestor institucional. ¿Por qué? Porque es la persona que articula, conoce la realidad, identifica las necesidades y promueve el desarrollo de su comunidad. El 40% de los gestores que tenemos hablan el idioma de la zona. Eso es muy importante para poder realizar actividades con inclusión, entendiendo el idioma de las personas y poder brindarles los servicios que se requieran de acuerdo a las necesidades de cada uno de ellos. Para que la gente no se entienda, llega una PIA a Puno y de repente hay una comunidad donde hay mayores que no están en el programa Bención 65 o algunos niños que no tienen el documento de identidad, inmediatamente se encargan ustedes ahí de que entren con todos los programas para que tengan esos derechos que todos peruanos tienen. Cierto. Este es un trabajo articulado, no lo hacemos solos. El MINIS articula también, en base a la Política Nacional de Desarrollo e Inclusión Social, con diferentes sectores. El Ministerio de Cultura, que es uno de los participantes, hace una labor de avanzada, también para identificar y dar a conocer los servicios que viene realizando la PIA es que vendrá. De tal manera que cada comunidad conoce cuándo van a llegar los servicios, cuándo va a llegar la embarcación. Estos servicios, que se pueden dar de manera oportuna y eficiente, alertan a la población sobre cuáles son las actividades que se van a desarrollar. Lo mismo sucede en los tambos. El gestor identifica las necesidades, articula con la población y comunica cuáles son las entidades que van a acercarse, de acuerdo a un cronograma, para poder brindar los servicios. Bueno, te agradezco muchísimo, Jorge, por estar aquí. Y de verdad, qué importante entender lo que tenemos para ofrecerle a toda la población, pero que además es un derecho de cada uno de los peruanos. Gracias a Jorge Ibañez, economista y coordinador técnico del Programa Nacional País del MINIS.